Había muy bien tiempos que lo estoy practicando, no me salía, no me salía, hasta que empecé a agarrar la sincronía de almanaques y el boreano, con el Tzolkín, con el año de 1539, el 3 de noviembre de 1539, en las crónicas de Ushkutstav, me avasé, a otros libros me avasé, el de Flood Stick, con este Federico Caterwood, también escribieron el calendario, pero ahí no, dice junio, entonces va sufriendo desfases, ahorita por ejemplo, el desfase que hay, nuestro 5 de abril, es el mes pop del mayo, son los 5 días saciados, y era de julio, de julio pasa a abril, de julio 16, de julio 16, por los desfases pasa a abril, el 29 de marzo a 3 de abril, son los 5 días, entonces hay que estudiar, hay que echarle,